Patricia Pérez. ¿Pasamos allí o qué? ¿Ha echado un té pica en los hachicis? Bueno, hachicis, sí. A ver si sale mejor que antes. Nosotros, eh, no la Patriz. La Patriz perfecta. La Gullna... Ahora como es la última, ahora sí que sí, eh. Venga, sí, cantamos todos, eh. ¡Vamos! Por esto nos despedimos. Venga, Patriz. Venga, Patriz. Venga, Patriz. Venga, Patriz. Venga, Patriz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!